Hoy os voy a recomendar un libro que está especialmente dedicado a todos aquellos que aman los animales y que protegen sus hogares. Es decir, recomendado para todos nosotros. Ganador del decimoquinto premio internacional Compostela para Álbumes Ilustrados 2022. Se supone un incendio para un bosque y sobre todo para los animales que lo habitan. Su autora Fabiola Anchorena se inspiró en el incendio del 2019 que asoló el Amazonas y que todos vimos como no solamente desaparecían los árboles sino también muchos animales a causa de las llamas o el humo y alguien tenía que darles voz. El sol, la luna y la lluvia llevan semanas sin dejarse ver por la semana. Y todo está envuelto en una larga noche. Los animales del bosque amazónicos diurnos y nocturnos que corren, vuelan o nadan, que rugen o graznan, preocupados porque ya no reconocen su hogar, emprenden un viaje para averiguar por qué no amanece. Empleando cada uno su propio lenguaje se hallarán clamando al cielo. ¿Dónde se ha ido el sol? ¿Dónde estará la luna? Socialmente sobre los incendios o el cambio climático, sino también nos daremos cuenta que sin bosques no hay vida y que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para cuidar. Igual que su autora, esperando el amanecer es su pequeña contribución. A ver si este verano podemos decir que no ha habido ningún incendio en nuestros bosques.